hola que tal mis queridos estudiantes estamos aquí nuevamente en tu canal wilson te educa no olvides visitar mi página www.wilson-te-educa.com todos mis vídeos son educativos espero que este sea muy importante para ti para tu entendimiento escolar este vídeo es exclusivo para todos aquellos amantes de escritura aquellos que les gusta narrar escribir hoy te traigo un tema muy importante como lo es el minicuento que es el minicuento lo importante que es escribir un minicuento pero con todas sus características con todos sus sabores con todos sus ingredientes para que quede bien hecho entonces saludo para todos mis queridos suscriptores en diferentes partes del mundo un beso un abrazo grande pero aquí vamos para adelante ya estamos llegando a los 100 mil suscriptores no olviden que después de los 100 mil suscriptores habrá premio para todos aquellos que más me visitan entonces vamos a ver una pequeña definición y luego un ejemplo para que quede aún más claro el minicuento como el cuento también goza de las tres partes que es inicio o introducción el desarrollo y su final así también sino que este carece de palabra es económicamente pobre en palabras es más sencillo es más corto no es aburridor sino que es muy entretenido y siempre nos da un final inesperado a veces estamos esperando una cosa y el minicuento nos sale con otra entonces vamos a explicarte en pocas palabras lo que es el minicuento dice que en este tipo de texto narrativo la brevedad hay que tener en cuenta esto la brevedad el título sugestivo la economía de palabras el lenguaje trabajado y preciso los elementos ficcionales el impacto en el lector y un final inesperado son algunas de las características principales del minicuento así como te las mencioné la brevedad son muy breves el minicuento es breve es una página es menos de una página puede ser un párrafo ya incluso puede ser hasta una línea entonces lo importante del minicuento es que cumpla con el objetivo es señalado para poderlo llevar vamos a ver a darte un ejemplo acá de lo que es un minicuento creado por un gran escritor llamado la partida vamos a ver de qué trata la partida dice ordené que trabaja que trajera mi caballo del estado el sirviente no entendió mis órdenes así que fui al establo yo mismo le puse silla a mi caballo y lo monté a la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba él no sabía nada ni escuchó nada en el portal me detuvo y preguntó a dónde va el patrón no lo sé le dije simplemente fuera de aquí fuera de aquí nada más es la única manera en que puedo alcanzar mi meta así que usted conoce su meta preguntó si repliqué te lo acabo de decir fuera de aquí esa es mi meta escrito por frank caffa también un famoso escritor de la metamorfosis y muchos cuentos más entonces este minicuento como lo podemos ver como nos podemos dar cuenta lo que tiene es una pequeña brevedad de palabras de contenido pero se entiende a la perfección se entiende muy bien así como las gafas así como otros cuentos mini cuentos es lo que nosotros le podemos llamar al minicuento el minicuento no es extenso el minicuento no es de tres páginas ni de cuatro ni de cinco ya el minicuento es pequeño es algo muy breve como lo dice acá breve el título debe ser subjetivo debe llamar la atención debe emocionarnos al momento de leerlo mire la partida cualquiera le llama la atención este escrito este texto narrativo de frank caffa a cualquiera le llama la atención cuando dice la partida entonces así hay muchos minicuentos que podemos leer y no nos vamos a fastidiar es diferente al cuento el cuento tradicional es un poquito más extenso con más personajes miren cuántos personajes hasta pocos personajes es decir hasta economía de personajes podemos ver en la participación del minicuento entonces querido suscriptor no olvides visitar mi página www.wilson.educa.com todos mis vídeos son educativos espero que este sea muy importante si te gustó regálame un like no olvides también suscribirte a mi canal chao nos vemos muy pronto y y y y y y y y Gracias.